Fueron más de 400 operaciones de vuelos en el aeropuerto internacional. Quienes visitaron a El Salvador provenían principalmente de México, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Además, los vuelos provenientes de Estados Unidos que más atendimos en esta temporada fueron los de Los Ángeles, Washington, Houston, Miami y Nueva York. Ya sobrepasamos en el aeropuerto los dos millones de pasajeros. En lo que va el 2022, entre llegadas, salidas, tránsitos y transbordos. Con respecto a los movimientos en las fronteras, Migración informó que se han superado las cifras del 2021. Dentro del ingreso de salidas y entradas, hubo 328.456 nacionales y extranjeros que cruzaron nuestras fronteras. Eso significa un alza de 127.9% comparado con el mismo periodo del 2021. Y con estos números podemos decir que El Salvador se ha recuperado plenamente los flujos migratorios que ha tenido a niveles de prepandemia. Mientras tanto, fueron poco más de 71.000 los turistas extranjeros que visitaron al país en las vacaciones de agosto. El gasto por turismo internacional para la semana de vacaciones de agosto fue de 69 millones, lo cual refleja un crecimiento del 75% respecto al 2021 y un 64% de crecimiento respecto a lo registrado en el 2019. Las autoridades reiteraron que en materia de turismo, el país ha recuperado los niveles del 2019 antes de la pandemia. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.